hola muy buenas tardes como están te saluda acompañando y más con maria sb hoy te quiero mostrar como yo hice unos ricos sabrosos chiles rellenos a mi manera a mi estilo único alguien alguien más en este día te mostraré una diferente manera de hacerlos otro día te mostraré la manera original y tradicional ok pero por esta vez así búscala en mi canal de cocina cocinando con maria sb en youtube y en facebook cocinando con maria sb adiós un saludo